¿Qué tal Rickys? ¿Cómo están? Les saludo a su reportero estrella, el más paloma a rodillas de gallo. En esta ocasión con el mega espectacular duelo de Chuck Norrie vs. La Lora, nariz triste. Obviamente este cipote primero se tuvo que zampar un cerotazo de troika, dijo aquel. Aquí son basadas en la barra de Santiago. Así es de que amárrense el bloomer y veamos este espectáculo, dijo aquel. ¿Qué tal Rickys? ¿Cómo lo ahuevó, lo ahuevó? ¡A la puta, Chuck Norrie! ¡Dale, güey, güey, güey! ¡Ey, Chuck Norrie, venga pues! ¡Venga, güey! ¡No, no, no, no se deje, no se deje! ¿Cómo es, cómo es? ¡Hacete el paso al canguro, el del canguro! Por ahí, por ahí, María, por ahí. ¡No, hijo de puta! ¡No, hijo de puta! ¡Esa mierda se descontroló, se descontroló! Se descontroló, ajá, esa mierda se prendió, se prendió, se prendió, se prendió. ¡No puedo acañar, chile! Lo que hace el Troika Mira Enrique Por ahí Con el mix de Wichito Dale para abajo Dale para abajo Dale para abajo Dale para abajo Se verga Chonorri Se le huevo la bajada del mix El pase del canguro El del canguro El del canguro A usted verga Le vale Haga el pase del canguro El pase del canguro Original de Oaxaca Y pegaditos 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 Chonorri No oiga Ponerle el tecno pues Ponerle el tecno Ricky 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 Como que bajan el Titanic Va María Los frijoles Le gustan entero O que se lo muela María ¿Qué pasa por Ricky? Ahí va el suelo triste Los frijoles pues Ricky Pusta lora Que vergomba Y es de esta manera Ricky Como Chonorri Y la lora Terminaron su día Estos humildes pescadores De la barra de Santiago Así se la pasan Vergón Dijo aquel Después de la pesca Se echan un par de cerotazos Y terminan así Como en el Titanic Como Jack Vea que le vale Dijo aquel Amárrense la tanga Dijo aquel La vida hay que disfrutarla Porque solo es una Vea que le vale Después de que nos traían El cayuco Le valió ocho hectáreas Y dijo Buscó un motorista Para que nos trajera Aquí veníamos en caravana Dijo aquel Y todo estuvo bonito Muchas gracias A Frank Velázquez Por habernos invitado Al Basil de la playa Allá en la barra de Santiago Nos guachamos En la próxima Salud